El 30 de junio, ampliará o no la cuarentena, porque en el sur del Perú parece haberse normalizado. Hoy, violando todas las normas sanitarias, el gobernador regional, prefecto, alcaldes provinciales y distritales, participaron en una ceremonia por el Día del Campesino, congregando a más de 500 personas sin mantener el distanciamiento social, entregando lampas y picos, y como usted ha dicho, entregando COVID de yapa. Además, ¿qué nos puede decir de los 15 ventiladores que usted entregó en Tacna, que son para neonatos, y la Contraloría ha observado su operatividad? Dos reflexiones que se puede sacar de la pregunta de este medio de comunicación de Tacna, Radio 1. Decirles que, como ha sido la parte central de esta intervención que yo he hecho, dirigida a todo el país, y con mayor atención para las autoridades, que no podemos bajar la guardia. Por ejemplo, ¿qué fecha más significativa puede haber para los peruanos que nuestro aniversario nacional, nuestro aniversario para el 28 de julio? El 28 de julio es un hito en el calendario nacional, con la misa en la catedral, la presentación en el Congreso, el desfile militar que con tanta gallardía, vemos y emocionados. Eso no puede haber. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Y si participamos en algunas actividades por el 28 de julio, vamos a tener que ser con la mesura del caso, con el respeto a las normas que nosotros mismos decimos. O sea, una autoridad no puede quebrantar las normas. La mejor forma de predicar lo que uno dice es con el ejemplo. Entonces, he llamado cordial a todas las autoridades, no solo de Tangna, del Perú, o sea, por favor, ayúdennos. Tangna es una de las regiones que se ha visto del grupo de pequeño crecimiento. Pero crecimiento aquí, que no podemos confiar. Entonces, trabajemos responsablemente todo. No puede haber reuniones masivas de gente, bajo ningún pretexto. O sea, hoy día, todos recordamos y felicitamos a los agricultores, que si no fuera por ellos, como hubiera pasado la pandemia. Siempre ha habido el abastecimiento oportuno de todos los agricultores trabajando para llegar a la mesa de los hogares con sus productos que llegan a través de los mercados, de los centros comerciales. Y hemos llegado. Pero las actividades que hagamos tienen que ser respetando el distanciamiento, el aforo y todo. Por favor, en todo el Perú, desde el extremo sur en Tangna, hasta el extremo norte, en Tumbes, costa, sierra y selva, no bajemos la guardia. ¿Estamos mejorando? Sí. Pero no podemos generar ningún ánimo localista. Tenemos que seguir en esta tarea. Reactivar, pero con responsabilidad. Y respecto a los ventiladores, recuerden, esos ventiladores fueron adquiridos por el gobierno, regional de tabla, a través de este consorcio que está trabajando, el hospital, y por los manos en Tangna. Y entonces, nosotros hemos ido para facilitar su uso. Si hay algún problema, hay que ver la corrección correspondiente. Pero tengan la seguridad que en este lote que tenemos en esta semana, entre los 250 que hoy ya están en el país, y los 400 que llegan el 30 de junio, va a ir un número importante para Tangna como para todas las regiones del país, atendiendo su necesidad. La segunda pregunta es de UCI Noticias. Buenas tardes, señor presidente y ministros. La asignación de Reactiva Perú para las pequeñas y microempresas es de 80 mil millones de dólares en ventas al año, mientras que para la mediana y grande es de 14 mil millones de dólares. ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno para Reactiva con las pymes que no accedieron al fondo Reactiva? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno para καlijkad crosses? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno para mejorar? Gracias.